Sig Sog Buenas a todos mirtiedos Hoy os voy a decir un mensaje de navidad Como hace el rey de España cada año ¿Y qué voy a decir en este especial de navidad? Bueno, pues ya tengo en este mensaje de navidad Perdón, porque el especial de navidad ya lo tengo subido Pues quiero deciros que gracias a todos por seguirme Y espero que se... Somos 130 mortieros Nos faltan 70 para ser 200 Y espero que sigamos siendo muchos mortieros más Y... Y nada, pues seguiré haciendo más cosas Y mejoraré Por ejemplo, en los vídeos probando comida Ya no iré con mi familia Iré solo O acompañado con amigos que me quieran acompañar Y... También hay de unboxings Cuando me regalen algo O lo que sea Por ejemplo, esta navidad me regalarán ropa Y muchas cosas más Y también quería saludar a los youtubers que más me gustan Por ejemplo, a Dayan Eats Un saludo, Dayan Y también a... Y también a... A... A varios youtubers más Por ejemplo, a Josane Spain Auto Obvía que me gustan sus vídeos sobre carreteras Yo cuando tenga 18 También subí de vídeos sobre recorrido en carretera Etc... Y... Y ya está Nada más Que tampoco me quiero enro... Oyer tanto Y eso era todo Por este mensaje de navidad Sobre todo Suscribidos Dad like Compartid Comentad Y bueno Sobre todo Feliz navidad Bon Nadal Eguberrión Bon Nadal And Merry Christmas Adiós Tom in the Beach Yo no tengo coche Yo voy en faricleta Aquí no usamos metal